Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar Cuéntale el consuelo de besar tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos traviesos deberán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar Cuando mi cariño te mande buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosal